Tiene un punto de información el asambleísta Fernando Callejas. Muchas gracias, presidente. Si me escuchan. Sí, perfectamente. Adelante, legislador Callejas. Muchas gracias a usted, a todos los asambleístas y a todos quienes siguen esta sesión. En primer lugar, debo señalar que efectivamente hay que apoyar esta iniciativa legal que se ha presentado para que aquellos ciudadanos que acceden a un pasaje en estos vuelos charters tengan de alguna manera una protección y no sean estafados en sus justos intereses y afanes de trasladarse de un sitio a otro. Más todavía ahora que estamos viendo todo lo que ha sucedido con esta gravísima pandemia que vive el mundo. Así que tendremos que apoyar esta ley, pero lo único que yo solicito es que tengamos muy en cuenta ya algún asambleísta que me antecedió la palabra lo dijo, regulaciones internacionales que tienen que ver con todo esto del tráfico aéreo, de los vuelos, de las aviaciones civiles, etcétera. Y quisiera referirme brevemente, señor presidente, si usted me permite, al tema del anuncio que se ha hecho ahora de la desaparición de TAMI. Ya escuchamos a algunos asambleístas empezar a lamentarse de que vamos a perder nuestra línea bandera, de que quién va a atender aquellos puntos que no son atendidos por las aerolíneas comerciales. Mire, esa ha sido la gran excusa de todas estas instituciones, de estas empresas públicas para quebrar al país realmente, ¿no? El servicio social. En el caso de TAMI, el vuelo a ciertos lugares que sí necesitan una atención especial, pero que bien pudo haber dado ese servicio el ejército ecuatoriano, la aviación ecuatoriana. Nos metimos en áreas que no nos competen. Y mire usted, señor presidente y señoras asambleístas, en cinco últimos años, no lo digo yo, lo dice el propio gobierno, 400 millones de dólares de pérdida. Así que, si hay algunos asambleístas que no les molesta que se vote la plata por la ventana, el escaso dinero que tiene el Ecuador, si no les molesta que estas empresas públicas se conviertan en centros de corrupción y de piponazgo, allá ellos. A nosotros y a mí personalmente sí me molesta. Y celebro que finalmente el gobierno haya tomado esta decisión que era necesaria. Desaparecer a todas estas empresas que lo único que han generado es pérdida y dolor a los ecuatorianos porque los escasos recursos de nuestros compatriotas y del país han sido liquidados por estas empresas públicas. Reitero que supuestamente cumplen una labor social y que sabemos lo único que cumplen es intereses para piponazgo y para corrupción. Gracias, señor presidente. Apoyamos esta iniciativa y ya veremos desde la comisión cómo podemos atender. A las órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.